Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy no voy a hacer la típica introducción aquí, enrollándome un poco, porque hoy... Bueno, sin más dilación vamos a ver el tráiler, vamos a reaccionar al tráiler de Viuda Negra, Black Widow. Como ya sabéis, salió el tráiler hoy y vamos a ver un poco qué nos ofrece esta película. Así que, bueno, vamos a comenzar y ya está. Bueno, pues comenzamos en 3, 2, 1, ya. Vamos a ver qué tal pinta el tráiler. Antes no tenía nada. Y conseguí este trabajo. Ojo de algo. Esta familia. Y de furia. Pero nada dura para siempre. Dicen que se fue a toda prisa. Nunca es fácil hoy en día. ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado. Yo creo que ya está... A ver, yo sinceramente no sé si se ha confirmado que va a ser de los inicios o si va a ser después. Yo no lo sé, porque no estoy muy al tanto de eso. Pero lo que digo es que... Por narices... Tiene que ser antes de que la Viuda Negra haya muerto. También me alegro de verte, hermanita. ¿Qué te trae por casa? Hay asuntos pendientes. Debemos volver al origen de todo. Qué suerte. Hay algo seguro. Será una reunión bestial. ¿Guardia rojo? ¿Puede ser? Aún me cabe. La familia. Otra vez reunida. Has engordado. Yo creo que sí que es guardia. Fijo, vamos. Es que... Fijo. ¿Se acabó el tráiler? Vale, efectivamente. Bueno, pues ya digo... Que yo creo que es antes del acontecimiento Endgame en el que se sacrifica por una de las gemas del infinito. Como ya sabéis, ese enfrentamiento creo que fue con Ojo de Halcón. Estaban enfrentándose entre sí por ver quién se sacrificaba por esa gema del infinito. Como ya sabéis, había que sacrificar una vida para obtener esa gema. Y se enfrentaron y tal y tal, bueno, ganó y perdió Viuda Negra. Y bueno, esta película yo creo que va a ser para introducir, bueno, ya introducir, no, sino contarnos un poco la vida de Viuda Negra antes de Vengadores. Yo al menos lo veo así. Creo que es lo más lógico, evidente, obvio, como lo queráis decir, pero yo creo que es lo más a la vista, lo que más normal sería. No creo que haya... Es que, a ver, yo digo eso porque habéis visto que en Endgame... En Endgame no hay más que viajes en el tiempo, que si no sé qué, resucita uno al otro. Pues aquí yo creo que eso no lo vamos a ver. Además ya hemos visto ya a Guardián Rojo y tal y cual y la familia de Viuda Negra. Así que yo creo que ya digo que va a ser lo más evidente, que va a ser antes. Tiene que ser algo lógico y obvio. Creo que estoy discutiendo una boada, porque yo creo que es una boada pensar que puede ser también después. Pero bueno, ya digo, esto tiene que ser antes de Viuda Negra. Antes de Viuda Negra, perdón, antes de Vengadores. Yo creo que esta película, ya digo, va a ser un poco para introducir el personaje, saber más sobre ella, conocerla más e introducirla... Ya me entendéis. E hilar la película a lo que viene siendo el universo cinematográfico de Marvel. Así que bueno, sale en 2020 y ya veremos a ver qué tal está la película. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Bueno, si ves que hay que mejorar algo en el canal y tal y cual, un dislike. Aunque prefiero un like, pero bueno. Y como siempre te digo, bueno, compártelo con tus amigos. No sé si lo he dicho, bueno. Y como siempre, tío, que seáis muy felices, que os vea todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.